Mañana es un día importante, a las 9 de la noche, un horario también poco habitual. Va a haber un discurso. ¿Qué imaginás que va a pasar? ¿Cambiará un poco el nivel de tensión? ¿Pondrá paños fríos? ¿Irá por más? Por lo que escuché, yo creo que al presidente le debería hacer un caso a Cristian Ritondo. Porque por lo que tengo entendido, le recomendó que desacelera un poco, que evite las fricciones. Y me parece que Cristian Ritondo, mirá, es una persona del pro, pero una persona inteligente, con experiencia política. Creo que lo está asesorando bien al presidente. Y con quien tuvo una reunión en hace dos días. Pero básicamente por esto, porque él puede sentir... Exactamente. Yo creo que cualquier presidente tiene que ser consciente que la opinión pública puede cambiar muy rápido. Entonces, ¿qué hace un presidente si en lugar de tener el respaldo de un 50 al 56% de la población, se encuentra con un respaldo mucho menor? Entonces, cuando vos vas lesionando las relaciones personales con tus aliados, con la oposición, y se te viene la fea, se te viene un momento difícil, ahí es mucho más difícil para el presidente poder maniobrar, poder estabilizar el barco. Entonces, yo le recomendaría que le haga caso a Cristian Ritondo. Si Cristian Ritondo, como escuché, le recomendó que frene la pelota, que diga las cosas con la convicción que el presidente tiene, pero de manera más respetuosa, evitando agredir, evitando lastimar a otro, esto es muy importante. A veces uno en política no se da cuenta que cuando uno lastima al otro en lo personal, ese daño en lo personal termina influyendo increíblemente en definiciones estratégicas. Lo que pasa, Leandro, que... Así que recomendaría, si me está escuchando, que lo escuche a Cristian. Tengo entendido que mañana va a ser, él mandó a hacer como una auditoría sobre el Estado del Estado, y mañana tengo entendido que va a ser un discurso bastante duro en cuanto a los números que le dejaron los demás gobiernos, y en cuanto a sus resultados, que aunque nosotros por ahí no coincidamos por el día a día de la gente, los resultados para él son buenos, los números han bajado, el dólar está estable, digamos, la inflación va, digamos, disminuyendo de a poco, aunque no nos alcance, digo, y, digamos, caerle a los gobiernos anteriores de manera directa, también cae a determinados personajes que van a estar ahí presentes. El tema es cómo recepcionan los demás, cómo él pueda ir, digamos, cómo pueda ir adelante con este discurso. Mirá, te lo voy a decir muy sencillo, el presidente tiene todo el derecho del mundo a decir lo que él piensa, pero yo espero que lo haga con altura. Vos podés ser muy firme y ser respetuoso, o podés ser incluso muy superficial y caer en los lugares comunes y agredir en lo personal. Eso me parece que es lo que creo que la Argentina está esperando que no suceda. Y no lo digo solamente por la política, porque yo estoy seguro que la gente que los está viendo ustedes no quiere ver a políticos peleándose entre políticos, a ver quién tiene la razón. Entonces, él tiene todo el derecho del mundo a dar su lectura de la realidad, después nosotros obviamente daremos la nuestra, él podrá decir esta es la herencia, quienes se sientan afectados podrán explicar, él podrá decir yo creo que la Argentina está bárbara, después saldremos nosotros y diremos no, miren los números. Pero ese es un debate normal. Lo que pasa es que hemos tenido en los últimos días debates que no son normales, no es normal que un presidente, por ejemplo, diga acá hay un nido de ratas, son todos coimeros. Además, incluso lo insólito de esta situación es que no se lo ha dicho al peronismo o a la oposición dura, se lo ha dicho a sus propios alados, a Carolina Píparo, a Ricardo López Murphy. Esto no es normal y no le suma ni al presidente ni a la Argentina. Leandro, ayer se habló de la ley Combi, que mi ley saldría a proponer para poder ponerse de acuerdo, para que se debata en partes más pequeñas algunas temáticas. ¿Crees que van a poder llegar a un acuerdo? Y depende, es muy difícil porque es muy importante que haya, primero interlocutores válidos del gobierno, que cuando el presidente define que hay un amigo de él o un funcionario de él, porque puede ser formal o informal, muchas veces ha pasado, de hecho, en esta última discusión de la ley Ómnibus había gente que en algún momento no tenía cargo, pero sin embargo venía al Congreso a hablar en representación del presidente. Pero bueno, si eso sucede, por lo menos respaldalo. Y si esa persona que vos designaste para negociar con los diputados llegó a un acuerdo, respetalo. Yo creo que el problema se dio porque mucha gente hablaba en nombre del presidente y después los diputados que querían acordar con el presidente se daban cuenta que lo que habían acordado con esos interlocutores no estaba respaldado por el presidente. Yo escuché a varios diputados que lo querían ayudar a Javier Milei diciendo hablamos con tal persona o con tal ministro, quedamos en una cosa y después resulta que eso no sucedía. Entonces yo no sé si eso es inexperiencia política, si es impulsividad. Lo que les quiero decir es que es muy difícil construir consenso y sacar leyes en un parlamento tan fragmentado como el nuestro, si no tenés palabra y si no construís confianza. La democracia argentina es una democracia que carece de confianza, esto es un problema. No hay confianza, entonces hay que crearla. Bueno, Leandro Santoro, te queremos agradecer muchísimo por el tiempo. Realmente es un placer intercambiar palabras y poder debatir con alguien como vos. Así que de verdad, muchísimas gracias por este rato. Muchas gracias y un saludo a Belén, que es amiga mía. Gracias, Leandro. Saludos a tu mujer también, a Giselle. Muy bien, muy bien. Lindo, lindo. Bueno, es un buen gesto. No, dijo gracias. Ahí está, ahí está, ahí está. Es un gran gesto. Pará. Hay que ver si le manda saludos a Jorge. Es que es lindo porque si uno llega hoy al mapa, no se olviden que Santoro disputó con Jorge Macri por la ciudad. Fue el candidato que compitió con Jorge, bueno, Jorge Macri, el jefe de gobierno, en este caso mi marido. Pero más allá de eso, yo lo entrevisté muchas veces a Leandro. Leandro venía cuando yo laburaba en Canal 26. La verdad, a mí me parece un tipo inteligente, sensato, que se puede hablar. Por eso hoy estábamos diciendo es inteligente. Como que nos olvidamos por momentos que los políticos también son personas que van a tener un video y que el debate y la construcción es positiva. Bueno, eh... ¿Qué va a pasar?